¿Esto va a andar en el ascensor? ¿Esto va a andar en el ascensor? Quiero que quede grabado la imbecilidad de este ser humano que cree que nos van a entrar a las canchas. Quiero que en este país nos pueda tirar un pedo que crean que podamos entrar. Vos tenes que decir Maradona, Messi... Vos tenes que decir... Maradona, Messi... Y de las canchas. No, pero si ahora va Martini y nos van a abrir. Para ustedes es una cancha. No, pero mirá el costado. Ah, pero ahí estreno la canción. Vamos a reventar. No, no, no. Bomba, 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 bomba. Para arriba, para arriba, para arriba. Bomba, bomba. Confira. ¿Hasta allá? Llevalo para más, látalo para más. ¿Se siente copiado? ¿Se siente copiado? ¡No! ¡No! Da igual una. ¡Vuelve, vuelve! No la pate. ¡Vámonos, vás! ¡Vámonos, vás! ¡Ey, no! ¡Sí. ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Bájala, bájala, 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 bájala! Te la digo ahora, acá no se puede jugar una porona, esto no nos alquila ni en pedo, acordate que nos van a echar una patada ni loco. Nunca está más cerrado que el culo de muñeca boludo, no sé lo que va a hacer. Estamos cantando el tema del mundial, mucho, venga a pasar. No, ese no. ¿Cómo es? Es lo único que dice el tema. No chicos acá no entramos ni dónde. Un aplauso para Marto, por favor. Muy bien, le pegaste, capo. Pedí que te haga tantalí boludo. Eh, igual con mucha carpa. Sí acá tenemos para jugar. A ver el terreno, filmame la tierra por favor Mostra un poquito freestyle Esto es por el de mi blog Ahí hay un arco de Doha Escuchen, el nuevo vlog del basural de Doha en el canal de Coscu Vamos, nos sentamos ahí, comemos algo Hacemos unos penales mortales en Sub-Wakifu La paré, la paré, la paré con el cámara La paré con el cámara No, no, no ¡Para! ¡Nasi de mierda! ¡Para! 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 Yo creo que la pelota es muy liviana y no llego No llegas no por tu fuerza Santi, vos mirá para arriba Para mí no pasás la primera ventana Con todo respeto Llega a la segunda Llegás a la segunda A la luz prendida Gol Una banda Párate Párate Una piedra Cuidado Es la idea de fuego No He tirado para romper el vidrio Para 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 El taco este tipo Pará Falta uno Pará, falta uno Pará, falta uno Pará 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 Pará